Si cansas, si actúas, podrás ver mejor que antes Si despertas, del sueño en el que estás, seguro todo cambiará Sé que has sufrido, ya te aviso por vencido Yo también he sido herido, y no me doy por vencido Siempre seré criticado, nunca seré perdonado Acuérdate de estas palabras, porque serán tu espejo Porque serán tu espejo Porque serán tu espejo Salga bien o salga mal No puedes evitar La verdad es surgir No puedes retrasar No sabes qué decir, no sabes qué hablar Solo te puedo decir Que aquí voy a estar Siempre seré criticado Nunca seré perdonado Acuérdate de estas palabras, porque serán tu espejo ¿Por qué serán tu espejo? Porque serán tu espejo ¿Quién te dijo que cruzarás la ribera? ¿Quién te habló de cómo actuar? No te dependes Como seguir Si quieres vivir O quieres morir cupose No te titled ¿Quién te dijo ¿Quién te quedó ¿Quién te dijo ¿Quién te dice Siempre seré criticado, nunca seré perdonado, al cuero de estas palabras, porque serán tu espejo, porque serán tu espejo, porque serán tu espejo. Gracias por ver el video.